Tom y Claudio, cuadra music, bailando solo, en la oscuridad y en la soledad Mi amor, una vida sin ti Ahora que estoy aquí, ahogado en medio de la gente Ya estoy dispuesto a más de lo que puedo soportar Los altavoces van, amplificando las verdades Ahora que estoy aquí, en medio de la soledad Bailando solo, en la oscuridad Me voy a acostumbrar, a ver toda la vida pasar Igual que una promesa al anochecer Me puedo disolver Al borde de un vaso de cristal Ahora que estoy aquí, y que el futuro se me esconde Tierra espuña al suelo, y las paredes de mi habitación No quiero ver el sol, no quiero hacer nada en las tardes Ninguna sensación, que nos haga sentir mejor Bailando solo, en la oscuridad Me voy a acostumbrar, a ver toda la vida pasar Igual que una promesa al anochecer Me puedo disolver, al borde de un vaso de cristal Todo mi clavijo, cuadra music Estoy bailando solo, sin ti mi amor Pero bailando solo, en mi habitación A ver, cómese Tiene más ritmo esta canción, que un reggaetón Uepale Hey La 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 Hey Baby Estoy bailando solo, en mi habitación Baby Todo mi clavijo, aquí rompiendo con toda Aquí rompiendo con toda